Bienvenidos, seguimos en el Ford Summit de Best Employees, y hoy vamos a hablar con Gastón Domínguez Caetano, General Manager de Taqueda Argentina y Southcom. ¿Qué tal Gastón, cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos, contando si te parece primero un poco sobre Taqueda y cuál es su especialización, y después tras un año de pandemia, ¿cuáles fueron los desafíos y aprendizajes de la gestión de equipos, sostener el abastecimiento, cómo se vivió este año y pico tan particular? Bueno, primero contarte que Taqueda es una compañía de origen japonés, farmacéutica, que tiene mucha historia, tiene más de 238 años de vida, sus orígenes están en Japón, y hoy tiene operaciones en casi todo el mundo, obviamente también aquí en Argentina, y como compañía de salud trabajamos mucho en el desarrollo e innovación, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y hoy concretamente estamos en diversas áreas, tenemos innovación y desarrollos en el área de las enfermedades poco frecuentes, en hematología, en inmunología, en oncología, en terapias gastrointestinales, en vacunas, y sí, nuestro ley motive es trabajar para que haya una mejor vida y una mejor salud en el mundo, ¿no? Perfecto. ¿Cómo fue la gestión, el desafío de gestión en el último año? Bueno, fue muy dinámico, por ponerte una palabra, creo que hoy estamos empezando a sacar algunas conclusiones, nosotros como empresa esencial nunca tuvimos la oportunidad de parar, sino que tuvimos que readecuar muy rápidamente, allá por el mes de marzo, toda nuestra operación para nunca interrumpir lo que era la entrega de medicación a los pacientes, eso se logró, y en paralelo tuvimos que readecuar muchos procesos para hacer un balance y cuidar también a nuestros colaboradores, ¿sí? Tuvimos áreas que continuaron todo el tiempo trabajando, por ejemplo, el área de laboratorio, supply chain y demás, en los lugares específicos, pero también lo que hicimos para cuidar a los colaboradores fue hacer un rápido reacomodamiento para trabajar desde casa. Hay muchos aprendizajes, yo te diría que, en primer lugar, creo que uno de los primeros aprendizajes es que esta pandemia nos va a traer cambios de hábitos, algunos que son permanentes y otros que son temporales. Los permanentes tienen que ver con que la digitalización y con las formas del trabajo ya no van a ser exclusivamente ligadas a que uno tiene que estar sentado en una oficina todos los días. La segunda es que hay muchas variantes y hay mucha adaptabilidad a través de los nuevos recursos para vos poder entregar tu trabajo de una manera inclusive mucho más eficiente. Eso la pandemia creo que nos puso un desafío a nosotros como líderes y ese desafío hizo que muchas compañías cambien radicalmente su forma de trabajar. ¿Por qué te digo temporal? Porque creo que a futuro no todo va a seguir siendo extremadamente fuera de la oficina o 100% que no nos vemos, sino que va a haber algunos cambios que van a ser temporales porque yo creo que el tema de volver a revincularnos, reconectarnos es un tema importante. Te lo conecto por ese tema porque uno de los aprendizajes que nosotros estuvimos haciendo relacionado a ese tema tiene que ver con que muchas veces la gente nos planteaba de que si está muy bueno, estamos trabajando desde casa, pudimos readecuarnos, pero también está bueno reconectarnos, ver a mi compañero, tener esos grupos de pensamiento cross-funcional, one to one, en persona, que a veces se necesitan. Y bueno, digamos, como compañía estamos trabajando en nuestro comité de crisis, en nuestro comité de dirección, en escuchar a la gente y ver cómo reacomodamos esto para el pospandemia. El famoso modelo híbrido del que tanto se habla. Exactamente. Sí, a ver, nosotros, digamos, yendo a tu consulta o tu comentario de modelo híbrido, esto está en boga en la mayoría de las organizaciones, todas están discutiendo qué significa, qué implicancias tiene el modelo híbrido. Yo te cuento algo un poco del lado de Taqueda. En primer lugar, nosotros como compañía a nivel global y a nivel local hemos decidido que Taqueda va a adoptar a futuro pospandemia un modelo híbrido, el cual significa que va a haber una instancia de tiempo en la oficina y también va a haber una instancia de tiempo home office o de trabajo remoto, por ponerlo de esa manera. Hoy estamos trabajando en cuál es el mejor equilibrio, cuál es el mejor balance y qué implicancias de largo plazo tendría para brindarle a los colaboradores la mejor experiencia laboral posible y que también la compañía tenga la mejor experiencia laboral posible en términos de cumplimiento de objetivos. Perfecto. ¿Qué le suma a Taqueda, que siempre es distinguida como top employee y qué significa también eso en el sentido del trabajo que hay que hacer detrás y el impacto que puede llegar a tener en distintos aspectos? Atracción de talento es el primero que se me ocurre, pero imagino que son muchos. Sí, bueno, en primer lugar, claramente y particularmente a mí y a mi equipo dirección como líder de organización nos llena de orgullo. Siempre cuando uno trabaja para certificar y algo tan prestigioso como es top employer, te llena de orgullo porque ves el resultado en el tiempo de consecuentemente invertir en mejorar el clima laboral, en mejorar las políticas que tenemos para los colaboradores. Nosotros nos pusimos una meta que es en Argentina ser la compañía más preferida para trabajar, por parte de la gente, de los empleados, y eso tiene implicancias y responsabilidades. El tema de haber calificado por quinto año consecutivo como top employer lo que nos marca es un camino de que día a día seguimos mejorando, seguimos creciendo y seguimos yendo en la dirección correcta de esta construcción. Concretamente, yo creo que top employer obviamente es una parte muy importante, pero nuestra responsabilidad como líderes de la organización tiene que ver con crear un ambiente seguro, un ambiente donde la gente pueda desarrollarse, que tenga oportunidades e igualdad y que podamos invertir en el desarrollo de talentos. Top employer lo que reafirma es que las acciones que estamos tomando van en la dirección correcta. Ahora, el año que viene seguramente vamos a volver a certificar de top employer y la meta que nos pusimos es decir, bueno, mejoremos todo lo que hicimos en el 2020 a partir de la experiencia de la pandemia para tener aún mejor resultado en 2021. Lo cual no es difícil, ¿no? Porque superarse en esto es complicado y constructivo. Exactamente. Contanos qué rol ocupa la diversidad en la estrategia de taqueda, que es un tema que, bueno, del que cada vez, por suerte estamos hablando más. Bueno, yo en primer lugar celebro tu pregunta, creo que, digamos, la diversidad se va a lograr en la medida que exterioricemos y tengamos discusiones abiertas, honestas y francas relacionadas al tema. Es muy válida tu pregunta porque hace una semana y pico acabamos de tener un town hall de toda la organización de Latinoamérica relacionado con la presentación de lo que era la estrategia y las acciones de diversidad e inclusión para lo que es el 2020 y 2021. Te quiero contar algunas cosas que tienen que ver con taqueda. En primer lugar, taqueda es una compañía que diversidad e inclusión lo tiene desde muy el top management de la organización. Si vos ves cómo está compuesto el board de dirección de nuestro CEO, es un board súper diverso en términos de tener más de 11 nacionalidades, diferentes géneros, diferentes edades, diferentes perfiles, lo cual te habla de la importancia que tiene la diversidad a la hora de construir una organización. Eso viene bajando, obviamente, a medida que vos vas a Latinoamérica y en mi caso en el caso de Cono Sur, donde le ponemos muchos énfasis. Para mí, particularmente, el tema de diversidad e inclusión es mucho más amplio que una discusión de género y de edad, sino que tiene que ver con tenerlo en el centro de las discusiones de nuestro comité de dirección. Y es importante que nosotros como compañía creemos el ambiente para que también la gente pueda alzar su voz. Yo creo que nosotros podemos venir haciendo acciones, podemos venir mejorando, y ahora te puedo contar acciones específicas, pero creo que el mayor valor que tiene la diversidad e inclusión tiene que ver con empoderar a los empleados en alzar la voz cuando vean cosas que no están bien. Te puedo contar algunas cosas concretas de taquera. Nosotros venimos recorriendo este camino, si vos me preguntás cómo era diversidad e inclusión cinco años para atrás, te puedo decir que era totalmente diferente. Y hoy en día, día a día mejoramos, incluimos nuevas discusiones. El tema de diversidad e inclusión está dentro de los tópicos del comité de dirección, a pesar de que nosotros tenemos un comité específico, lo discutimos ahí. Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, ya hace tiempo nosotros, en los procesos de selección, cuando llegan los currículums al área que está realizando el reclutamiento, se eliminan géneros, se elimina la edad, o sea, la fecha de nacimiento, se elimina la foto. Estamos también incluyendo ahora una discusión si debería eliminarse el nombre, pero bueno, hay algunas cuestiones también ilegales que muchas veces implican. Recientemente, el año pasado, firmamos un convenio con ASDRA, es un programa de largo plazo, que trabaja con los chicos con síndrome de Down, y lo que hace es generarles una inducción a su primer trabajo. Realmente es un proyecto hermoso. Estamos arrancando, este proyecto la idea era haberlo arrancado en 2020, por la pandemia se atrasó un poquito. Estamos trabajando también con un comité de diversidad e inclusión que está compuesto por empleados que aportan soluciones. Tenemos una nueva oficina donde hemos incorporado cuestiones de género y de diversidad, cuestiones que tienen que ver con no estigmatizar también determinadas posiciones a un determinado género, y así te podría sumar un montón de cosas. ¿Son suficientes? No. Yo creo que siempre hay lugar para el challenge y hay lugar para mejoras. Con lo cual te diría que este es un proceso que inició, que va a continuar, y que creo que aún tenemos que hacer mucho más. Perfecto. En estos últimos minutos que nos quedas, contanos también un poco cómo se adapta una empresa de salud, una industria que está tan en foco, siempre estuvo en foco, pero este último año más que nunca, ¿cómo se adapta a la digitalización, a los modelos de gestión ágiles, a esto que va cambiando todo el tiempo a nivel trabajo? Bueno, yo te quiero contar primero, para mí, como líder de la organización, es un gran desafío, porque muchas veces yo no soy un experto en temas digitales, y sin embargo tengo que propiciar un entorno donde la compañía avance en pos de las nuevas tendencias. Recientemente terminamos el armado de un proyecto que se llama Mindset, que tiene que ver con pensamiento, y a lo que apunta es a hacer un enfoque disruptivo de la organización, para que pensemos, ¿cómo va a ser la organización de acá cinco a ocho años? Y traigamos a hoy esos desafíos, y queremos una acción de cambio cross-organización integral. Producto de ese proyecto, estamos relevando perfiles de puestos, donde hoy las capacidades que uno requiere, te pongo el ejemplo del gerente de producto. Cuando uno antes miraba un gerente de producto en la industria, tenía determinadas cualidades, capacidades y background. Hoy eso está cambiando integralmente, ¿por qué? Porque hoy está el marketing digital, están las herramientas digitales, y muchas veces lo que nos pasa, y te lo conecto con por qué es importante el tema que nosotros como empleadores desarrollar, porque muchas veces también te pasa que ese know-how no está en la organización, y también traerlo es difícil, porque no puedes cambiar toda la organización. Entonces, este proyecto apunta a cambiar perfiles, a desarrollar en las capacidades que necesitamos, es un proyecto que también vamos a trabajar con McKenzie en todo lo que es el desarrollo de un plan aspiracional, y apuntamos también a la inversión en nuevas herramientas de infraestructura digital, estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial que son totalmente disruptivas y nuevas para la organización, con lo cual te diría que hoy vivimos una revolución. Yo te diría que las organizaciones hoy están en un punto de break-even, si no se adaptan es muy difícil la supervivencia, y la adaptabilidad requiere de una apertura por parte del liderazgo muy importante. Bárbaro, Gastón, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, y espero haberte traído algunas novedades interesantes de Taqueda, los invito a todos a mandarnos preguntas, y por supuesto, sepan que Taqueda está como compañía muy enfocada en servicio esencial a dar soporte en esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gastón. Ustedes no se vayan, que ya seguimos con el Forbes Summit de Best Employees.